Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. La extraña reacción de Trump al anuncio de DeSantis genera confusión en línea. Amigos, el expresidente Donald Trump recurrió a Truth Social el miércoles para criticar al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, en una extraña publicación que inmediatamente generó confusión. Según mi conversación con Kim Jong-un, de Corea del Norte, pronto se convertirá en mi amigo, Trump dijo en la publicación. El comentario se produjo después de que DeSantis anunciara formalmente su campaña presidencial en la plataforma Spaces de Twitter. Sin embargo, el anuncio se vio empañado por una serie de dificultades técnicas que hicieron que el evento se retrasara al menos 30 minutos. Bankers, tuiteó Matthew Brodsky, estratega político y miembro principal del Gold Institute for International Strategy, en respuesta a la publicación de Trump. DeSantis ha estado hablando sobre cuestiones políticas detalladas y sustantivas durante la última hora, agregó el escritor conservador E.G. Hamilton. Esto es lo que obtienes de Trump. Si la gente quiere entretenimiento, Trump podría ser la mejor opción. Si quiere sustancia de la derecha, DeSantis lo es. Nadie piensa que esto es sensato, simplemente tienen miedo de admitirlo, dijo David Rehobo, comentarista político y miembro del Instituto Clermont. Pues amigos, el lanzamiento oficial de la campaña de DeSantis se produjo después de meses de especulaciones sobre sus ambiciones presidenciales. El anuncio lo convierte de inmediato en uno de los principales candidatos para ganar la nominación republicana el próximo año. DeSantis utilizó el miércoles su anuncio para, entre otras cosas, responder al aviso de viaje de la NAAC dirigido a su estado. La organización de izquierda anunció esta semana que emitiría un aviso de viaje formal advirtiendo a los estadounidenses negros que no visiten Florida. DeSantis criticó el aviso de viaje como un truco político antes de promocionar las bajas tasas de criminalidad de su estado y la gran cantidad de negocios propiedad de negros. Los comentarios se produjeron durante una conversación organizada en la plataforma Speces de Twitter el miércoles por la noche durante la cual anunció oficialmente su campaña presidencial. Afirmar que Florida no es segura es una farsa total, comentó DeSantis. Quiero decir, ¿estás bromeando? Miras las ciudades de este país, están inundadas de delincuencia. En Florida, nuestra tasa de delincuencia está en su nivel más bajo en 50 años. Miras las 25 ciudades con mayor delincuencia en Estados Unidos, Florida. No tiene uno solo entre los 25 primeros. Y dime, ¿tú qué opinas? En otras noticias amigos, Ron DeSantis lanza oficialmente la campaña presidencial de 2024 con el video, Red American Comeback. Como sabemos amigos, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha lanzado oficialmente su campaña para la presidencia en 2024. En un video exclusivo difundido por su equipo político, DeSantis manifiesta su intención de liderar el gran regreso estadounidense, citando temas como la crisis en las fronteras, delincuencia desenfrenada en las ciudades y dificultades económicas para las familias. El gobernador cree que el éxito es alcanzable y está comprometido a restaurar la integridad de las instituciones, llevar a cabo la normalidad a las comunidades y promover el sentido común como una virtud. Afirma que la verdad debe servir como base de su campaña y que la libertad es un valor por el que vale la pena luchar. Amigos, dentro de la presentación del video, el gobernador DeSantis destaca su historial comprobado de liderazgo exitoso en Florida, enfatizando la importancia de priorizar la información objetiva sobre el miedo, promover la educación sobre el adoctrinamiento y defender la ley y el orden frente al caos. Con una convicción inquebrantable, DeSantis afirma que Estados Unidos debe revitalizarse y pedir líderes con el coraje y la fuerza necesaria para guiar a la nación hacia la victoria. El video muestra a DeSantis hablando desde un escenario adornado con la icónica bandera estadounidense, lo que subraya su firme patriotismo y compromiso de servir al país. Posteriormente a este poderoso mensaje, el gobernador DeSantis lanzó oficialmente su campaña presidencial presentando la documentación necesaria ante la Comisión Federal de Elecciones. A pesar de los posibles desafíos, el gobernador DeSantis ingresa a la carrera presidencial de 2024 con una ventaja notable. Con un cofre de sustancial acumulado durante su campaña de reelección, se revela un récord de recaudación de fondos para gobernador en el ciclo de 2022, dejándolo con una formidable cantidad de 110 millones de pesos en fondos disponibles de sus comités de recaudación de fondos a principios de la primavera. Se espera que esta importante ventaja financiera se dirija hacia Never Backdown, un super PAC dedicado a promover la candidatura de DeSantis a la presidencia. La organización ha desarrollado una operación terrestre sólida en estados electorales clave y se ha comprometido a gastar hasta 200 millones de pesos en nombre del gobernador de Florida. Y tú dime, ¿qué opinas? Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés. Gracias por ver el video.